Yo estaba medio loca cuando volví contigo Yo estaba alucinando cuando te di tres hijos Yo quise darte un chance y como me pagaste Perdido a todas horas, burlándote con otra Yo estaba enamorada, por eso tú abusabas Me sentía seguro como una escoba en casa Y cuando te abusabas, me amabas con desgano Salvaje y apurrado Tú me la pagarás Tú me la pagarás Ay, recuerda mis palabras Que el que la se la pade Tú me la pagarás Tú me la pagarás Te juro que el dolor Que me dejó tu amor no ser en vano Y tú me la pagarás Y que me lo decían Pero yo no escuchaba Dice que cambiarías Pero el diablo no cambia Viviendo de mentiras Que pronto me vi vieja Que aún no he llegado a treinta Tú me la pagarás Ay, tú me la pagarás Recuerda mis palabras Y que el que la se la pade Ay, tú me la pagarás Ay, tú me la pagarás Te juro que el dolor Que me dejó tu amor no ser en vano Yo no he llegado a treinta Que el dolor no me la pagarás Ay, tú me la pagarás Ay, tú me la pagarás No sé, te olviden que tú me la pagarás Cuando te sudes la noche para amar Te acaricia el dolor y la soledad No te olvides que tú me la pagarás Prepárate a reencargar porque el que aquí la hace Aquí la tienes que pagar No te olvides que tú me la pagarás Ay, en cada beso, en cada abrazo Vas a probar el sabor de tu retraso Apúntalo, no te olvides que tú me la pagarás Si, por cada sueño que me robas te vas a amar Apúntalo, no te olvides que tú me la pagarás Y además, revisa la maná que diariamente Te le puse fecha a tu pena de muerte ¡Apúntalo! La silla eléctrica, la cámara de gas ¡Apúntalo! 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 Por lo que supurí No me la vas a apagar Con todo el amor, con todo el amor Con todo el amor que yo perdí No me la vas a apagar Te desirás de luz ojo de quitar tu mañana No me la vas a apagar Y allá está mi alma Estaboreando la venganza No me la vas a apagar ¡Apúntalo! 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 Gracias por ver el video.